después de un año tan complicado en este año 2021 2022 les quiero desear un feliz año nuevo 2022 que dios lo bendiga y los siga bendiciendo les desea el ranchero lanchano cálix oficial como soy su servidor ángel cálix desde aquí es del esquilinchuche olancho honduras saludos que dios lo bendiga feliz año 2022 producciones fuegos artificiales pero dentro aquí en mi alma siempre te tengo conmigo